Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Con polvos pica pica Sufre en amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre en amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Le quemado suquetei Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento nene Me vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverá algún día Sufre en amor Sufre en amor Volverá algún día Volverá algún día Sufre en amor Volverá algún día Solverá algún día Volverá algún día Volverá algún día Volverá Здacional Veo Gracias por ver el video